Música Aquí cuando está el día claro se ve el vientre hasta allá abajo Música Nuestra cuarta parada es la finca La Sociedad, ubicada ya en las afueras de Retaguleu, pero con acceso desde la calzada de Las Palmas Este inmigrante belga confiesa haberse enamorado de las tierras guatemaltecas y por ello decidió invertir y establecerse en el país de la eterna primavera La finca tiene cultivos, el básico es los cultivos de café macadamia, tenemos piscinas con peces, tenemos previsto un proyecto para producir nuestra propia energía Pero a nivel de un microproyecto, no son proyectos muy grandiosos, pero con pocas cosas se puede hacer, con pocas ideas y pocas cosas se puede hacer cosas bonitas Esta finca está partida en dos por la carretera, de un lado se encuentra la entrada principal, donde se recibirán a los selectos visitantes en dos cabañas con capacidad para seis personas Por la premura del proyecto aún no se tienen definidos los precios Del otro lado de la carretera y compartida con la finca vecina, está la caída de agua, producto no solo del nacimiento de agua en la finca de Calagüer En la época de verano puede verse una corriente escasa y el fondo de piedras que provoca el sonoro movimiento de la corriente El lugar cuenta con un nacimiento de agua, de donde se planifica construir una piscina y aprovechar la energía para una hidroeléctrica Para llegar a este punto puede tomarse el sendero empinado de la sociedad o la planicia de la finca vecina En ningún caso existe problema, ya que el trato cordial entre los finqueros los ha llevado incluso a planificar cabalgatas desde las fincas hasta la caída del agua También se tiene contemplada una crianza de peces, posiblemente truchas Con los beneficios del agua, también se formó un estanque, en donde una parvada de patos pueden disfrutar del sol y de un refrescante baño El cultivo de la macadamia también está presente en un área bastante amplia y con mucho desnivel del suelo Calagüer aún no tiene definido para cuándo se abrirán las puertas a los visitantes Pero lo que se tiene claro es que el lugar no es para cualquier persona Sino los verdaderos amantes de la naturaleza que disfrutan de pasar el tiempo en contemplación y contacto con la naturaleza